Chicos y chicas estamos en un nuevo video de Dreaming What's Up 4 Donde vamos, estamos jugando a las penales Como pueden ver el tal Hals Ese cerro una penal Y creo que yo tambien Nooo Palo chicos Palo Tengo otra oportunidad La voy a meter Ahora me toca atajar a mi voz Si que fue No es en serio Eso fue culpa del arco Denle like Ay, creo que va a ir para ahi Tengo una oportunidad Tengo dos oportunidades A ver para aca A ver para aca Uuuu Para de nuevo Ay chicas Tengo que atajarle una De hecho tengo que atajarle dos Por favor Por favor Nooo Uuuu 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 Ahora todo Depende esto de mi chicas Depende de esta atajada Tengo dos Tengo dos oportunidades 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 ¡Hola! 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 ¡Escuchó el partido! ¡Escuchó el partido! ¡Ganamos! 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 ¡Escuchó! ¡Viva! ¡Una copa! ¡Pané una copa! ¡Pané una copa! ¿Qué? ¡Ganamos! ¡Oh Dios! ¡No se lo creo! ¡Ganamos! ¡Pané una copa! ¡Pané otra vez, hermano! ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! ¡Escuchó! ¡Oh Dios! ¡Mamá! 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 y abre su cama, el celo esto fue muy tonto está aparecido no, 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 no no, 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 no no, 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 no